Este es un 2012 Ford Econoline Wagon. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 5.4 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.